Música Se creó una página web del acceso de la facultad presentando distintas preguntas que pueden hacerse las personas tanto en el orden administrativo como penal como civil y este cuestionario, bueno, sentimos que es orientador para que puedan las personas saber, por ejemplo, el agrendador que pregunta si mi bien se deterioró y el inquilino se va, ¿tiene la obligación de pagarme renta? Bueno, pues obviamente ya no va a tener obligación Si el condómino dice, el bien está muy deteriorado, ¿qué debemos de hacer? ¿Nos obligaron a desocuparlo? Bueno, pues se deberá entonces de ponerse de acuerdo a través de la Procuraduría Social para que se vea si se puede reparar ese bien o si no se puede reparar si se va a vender ese bien, qué medidas se deben de tomar De esa manera se está procurando hacer sentir que la universidad, nuestra universidad la Universidad de la Nación, pues esté atenta a los problemas que se viven ante hechos tan lamentables Qué importante es que la gente vea, que la gente sienta que la Facultad de Derecho está trabajando con entusiasmo y preocupada por los problemas nacionales y buscando en este caso acercarse a quienes estén damnificados por los SISMOS ¡Gracias! 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 Gracias.